La Cámara de la Vida Para poder cortar Después se larga en el mundo Para nunca más mudar Oh, madre Explica, me ensina, me dice Que es femenina No es no cabello, no tengo mujer Es ser femenina con todo lugar Entonces ilumina, me dice Como que termina Termina en la hora de recomeçar Dobre una esquina en el mismo lugar Prepara y bota en la mesa Con todo para nadar Después acende otra forma Deja todo quemar Oh, madre Oh, madre Oh, madre Oh, madre Explica, me ensina, me dice Que es femenina No es no cabello, no tengo mujer Es ser femenina con todo lugar Entonces ilumina, me dice Como que termina Termina en la hora de recomeçar Dobre una esquina en el mismo lugar Es ser misterio Es para siempre la femenina Menina en el mismo lugar Femenina, femenina, femenina Menina, femenina No en el mismo lugar Femenina, femenina, femenina Venina, femenina No en el mismo lugar No en el mismo lugar No en el mismo lugar